Me duelen las muertes en Loma, tan rápidas, tan inesperadas. Como historiadora soy amante de las pláticas con la gente de una juventud acumulada, de unos 60, 70 u 80 años. Saben tanto y casi siempre buscan quien los escuche. Ninguna muerte es más importante que otra, pero siento que se nos están apagando voces que mantenían viva la Loma exitosa en la industria de piña. Los que vieron crecer este pueblo, al que llegaron y decidieron quedarse, hoy para siempre. Quienes crecieron entre el sonido del silbato, de la empacadora, las filas kilométricas de carros copeteados de piña. Que vieron los mandiles blancos saliendo de la industria piñera, jugar un billar, formar un hogar en este rinconcito. Estamos perdiendo lo mejor de nuestra tierra y estamos adquiriendo una responsabilidad enorme que a pesar de la crisis de lo que ya no somos, llevemos en alto haber nacido, crecido, conocido esta tierra. Enseñar el amor por la cultura piñera y no dejar que muera nunca. También estamos frente al reto de reeducarnos, de sacar lo mejor de nosotros y aprender a ser disciplinados. A partir de esto el paisaje de Loma cambiará, pero no del todo. La dinámica del pueblo tiene que permanecer con estos cambios necesarios.